Las pelusillas. Coño. A veces no saben ni lo que es una pelusa. ¿Qué estás haciendo? Yo he barrido mi parte y le he fregado y estamos esperando a que se termine. Tu parte, tu parte es tu equipo. ¿Te acuerdas de nuestra conversación sabe a egoístas? Pero cada uno se tenía que barrer su parte. Y luego entre todos fregar. Vale, esta tarde es sin piscina, ¿eh? No, todos trabajan juntos, todos. Pero que estamos trabajando todos. Es un equipo, no, tú estás tumbado en la cama. Aquí está cada uno haciendo una cosa y me lo dice a mí. Yo no sé si él se ha librado y no ha limpiado y solo limpia a los demás. Lo dudo, porque Héctor, si le toca limpiar su trozo, lo limpia. Lo único que a lo mejor lo limpia muy rápido y se ha tumbado. Pero yo no creo que él haya cogido y haya dicho yo ya no limpio y limpia ahí los demás. Porque en ese sentido no creo que haga esas cosas. Perfecto. Deseado, ¿no? ¿Qué? Mira. Ahora, perfecto. ¿Tienes un gato? ¿Tiene? ¿Sí o no? No. ¿Por qué tiene pelo de gato abajo de tu cama? Yo no lo tenía, yo estaba quitando el gato. Pues ahora mismo limpiar. Tiene un gato, dice. ¿Le cogerlo con la mano? ¡Shh! Ya estoy. Gracias, sin hablar. ¿Esta cama? ¿Quién es? Mira, no ha dejado ningún gato, nina. Mira. Mi misis ahí. Se pone... Imposible. Es mía. Es perfecto, gracias. Señores, en pie. Vamos adelante. Las manos cuando terminas, así en la cama. No quiero nada. ¿Vuelta? 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 ¿Esta cama quién es? Mía. Muy bien. Vuelta. Hay un gato abajo de esta mesa. ¿Vuelta? Vale, señor Héctor, ¿te acuerdas? Esta tarde no tiene piscina. ¿No? ¿Y sabe por qué? Sí, pero le voy a pegar. Mira, 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 yo tengo una cosa. Yo estoy hablando. Si no quieres trabajar en equipo, no puedes disfrutar. Yo estoy hablando. Disfrutar en equipo. Ahora, si quieres hablar conmigo, levanta la mano. Yo pienso que hay personas que han hecho menos y esto soy casi en piscina, yo también. Yo también. Perfecto. Bueno, todos, levanta la mano. Muy bien. Me vuelvo con las señoritas. Perfecto.